Todo lo que había a su paso era pura destrucción sin ningún rastro de vida y vegetación. En esa destrucción se veía a dos seres, viendo fijamente para hacer su siguiente movimiento. Esta Saiyajin no está con juego, diría Shiro mientras se limpiaba la sangre que recorría su rostro y sanando algunas heridas que tenía. ¿Qué paso no me digas que no puedes seguir luchando vaya patético diría Goku mientras veía con una pequeña sonrisa así oponente. Cállate maldito, no sabes que no debes dar por muerte a tu rival hasta que el dejo de respirar diría Shiro viendo al guerrero. Pues si tú estás medio muerto eso no cuenta, diría Goku en tono de burla a su rival. Maldito ahora muere loto sangriento diría Shiro lanzando la fuerte técnica a gran velocidad. Arma relámpago loto de rayo diría Goku lanzando el fuerte ataque a gran velocidad. El impacto de ambos ataques fue impresionante que todo a su paso estaba siendo destruido sin dejar nada a su paso creando una gran cráter. Maldición este Saiyajin aún tiene más poder diría Shiro mientras veía que su ataque estaba perdiendo poder. Si no has visto nada y estás alardeando diría Goku mientras le aumentó más el poder al ataque. No, no, no aquí no aquí no voy a morir diría Shiro mientras solo veía como ese gran poder iba donde él. Entré antes de que me arrepienta diría Odin viendo a su hermano. Shiro al pasar a gran velocidad botó la gema del poder que llevaba. Vaya hermano que patético un Saiyajin te ha derrotado por segunda vez diría Odin mientras veía seriamente a su hermano. Juro que si lo vuelvo a ver esta vez lo voy a matar diría Shiro mientras cae de rodillas por la gran cantidad de sangre que ha perdido y los huesos rotos que tenía. Claro que no yo me haré cargo de él tu mejor ve la forma de subir de nivel porque solo serás un estorbo en esta batalla diría Odin mientras veía a su hermano y me imagino que aún tienes la gema diría Odin serio. Claro que si hermano la gema está aquí pero Shiro al buscar la gema no la encontraba por ningún lado. Señor aquí está la gema que los mandó a buscar diría Dimaria llevando la gema. Bien ahora ya podemos irnos diría Odin mientras comenzó a caminar donde se encuentra el recipiente de las gemas. En la batalla. Vemos que se había creado una fuerte explosión. Veo que terminó siendo un cobarde pero bueno eso no me importa diría el Saiyajin mientras caminaba lentamente donde su omegaverso. Veo que vienes a tiempo para ver la charla de hermanas diría Yato mientras veía al Saiyajin. Eso se pondrá interesante diría Goku. En la batalla de la diosa de la muerte. Que paso no que eras más fuerte que una diosa de la muerte diría Celica con una pequeña sonrisa. Claro que lo soy diría Yusuke mientras se ponía de pie y se limpiaba la sangre que recorría su rostro mientras veía seriamente a la diosa. Pues demuéstralo y no quedes en ridículo diría Celica mientras veía seriamente a la guerrera. Ya basta de esta estupidez diría Yusuke mientras comenzó a aumentar su poder a niveles impresionante haciendo retumbar todo el lugar donde estaban luchando. Bueno me voy a divertir un rato diría Celica mientras se lanzó a una gran velocidad que a su paso dejó pura destrucción. Yusuke al ver eso emito el movimiento de la diosa. Ambas comenzaron un fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños iba siendo impresionante que a su paso solo iban causando destrucción. Celica solo se mantenía esquivando y respondiendo los fuertes golpes que iban donde ella con mucha tranquilidad y facilidad. Yusuke al ver esa tranquilidad en la guerrera comenzó a aumentar su velocidad y lanzar más golpes y puñetazos a grandes velocidades sin parar. Celica solo puso una pequeña sonrisa al saber que su plan sirvió hacer que su rival se desespere y ataque sin razón alguna. Maldición deja de esquivar los golpes maldita diría Yusuke mientras no paraba de lanzar los fuertes golpes. Pues si quieres que contraataque después no te vayas a quejar diría Celica mientras a gran velocidad impactó un fuerte golpe. Yusuke al ser impactada por ese golpe sintió que su corazón y meridianos fueron paralizados por completo. Vaya veo que use demasiado poder en ese golpe diría Celica con una pequeña sonrisa. Yusuke impactó fuertemente el suelo de ese lugar creando una fuerte explosión. ¿Qué pasa no que decías que eras más poderosa que yo y mira te no lograste ver ese simple golpe? Diría Celica viendo la fuerte explosión. Maldición como es posible que ese simple golpe me haya dejado en este estado diría Yusuke mientras tosía sangre y con una mirada seria veía a la diosa. ¿Es en serio aún vas a seguir que no ves tu estado? Entienda esto ya se terminó diría Celica mientras veía a la guerrera. Cadenas de la muerte diría Yusuke mientras lanzó una cadena con una punta de diamante a gran velocidad que impactó el hombre de su rival. Celica al ser impactada por dicha estaca se la iba a quitar pero al momento desapareció. Vaya patética tu cadena no logró mantenerse mucho tiempo en este plano diría Celica. Yusuke solo dio una pequeña sonrisa y a gran velocidad movió la cadena hacia ella. Celica fue impulsando a gran velocidad cuando quiso esquivar el fuerte golpe fue demasiado tarde. Yusuke le estrelló todo su puño en el rostro de su oponente. Celica salía disparada hasta colisionar fuertemente montañas creando una fuerte explosión. ¿Qué paso no me digas que ese vil golpe te dolió diría Yusuke aún con su cadena en mano? ¿Eso cómo es posible si ella no ha hecho ningún movimiento? Diría Celica mientras se ponía de pie y limpiaba la sangre que salía de su nariz. ¿Qué pasa no me digas que te quite la voz de tan fuerte que fue el golpe? Lo diría Yusuke riendo. Jaja eso ya lo veremos diría Celica mientras se eleva en el cielo viendo a la guerrera. Ya veremos de qué lado está la suerte diría Yusuke mientras también se ponía a la par de su rival. Celica a gran velocidad galo la cadena que la tenía aprisionada. Que cómo es posible que te hayas dado cuenta de esto diría Yusuke pero en eso fue impactada por un fuerte golpe que la hizo retroceder varios metros. Con juegos patéticos no me vas a ganar diría Celica mientras veía seriamente a la guerrera. Eso ya lo veremos diría Yusuke mientras veía a la diosa. Ambas se estaban viendo fijamente sin hacer ningún movimiento. Pero en eso cayó una gota de sudor de ambas. Que al no más paso eso se movieron a una gran velocidad que todo a su paso se destruyó. Ambas impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión que todo lo que había a su paso se destruyó aún más. Creando una gran cráter debajo de donde fue el fuerte impacto. De ahí salieron ambas colisionando sus puños una y otra vez sin parar. Celica se está divirtiendo al luchar con la guerrera. A ella enfrentarse y entrenar con el Saiyajin ya era aburrido. Yusuke estaba teniendo muchas complicaciones al esquivar los fuertes golpes que recibió un fuerte golpe en todo el rostro. Que la saca disparada hasta colisionar fuertemente con el suelo del planeta. Creo que es suficiente no eres una digna oponente diría Celica mientras veía seriamente a la guerrera. Ja ja claro que no yo aún puedo seguir diría Yusuke mientras se ponía de pie y sus heridas sanaban a gran velocidad. Que pero es imposible ningún guerrero es capaz de regenerar a esa gran velocidad diría Celica. Celica sacó a Goku de eso porque sabía que el Saiyajin era más un demonio que un Saiyajin y su sanación era la mejor de todo el Omegaverso. Ja ja por algo tan insignificante te sorprendes diosa de la muerte diría Yusuke con una pequeña sonrisa. Claro que no me sorprende solo que me daba curiosidad pero no es momento de ver esas pequeñas cosas diría Celica mientras se ponía en guardia. Ahora aquí se va a decir la batalla diría Yusuke mientras hacía lo mismo que la diosa de la muerte. Celica solo dio un pequeño paso y ya estaba enfrente de su rival. Yusuke al ver eso a una velocidad tenaz esquivó el tremendo golpe y le soltó un fuerte derechazo. Celica lo bloqueó con su otro brazo. Que la fuerte colisión de sus puños creó una fuerte onda expansiva. De ahí salían ambas guerras intercambios fuertes golpes y patadas a grandes velocidades. Celica estaba llevando la delantera en la batalla ella no se veía para nada cansada la batalla solo era como una brisa para ella. Yusuke ya estaba jadeando la batalla la estaba dejando agotando sin poder hacer mucho ya que la guerrera frente a ella era una temida diosa no por su título sino por su inmenso poder oscuro. Veo que mi diversión se me está acabando diría Celica esquivando los fuertes golpes a gran velocidad. Claro que no te vas a morir hoy diría Yusuke lanzado un fuerte puñetazo a una velocidad impresionante. Celica puso sus brazos en forma de X bloqueado el fuerte golpe pero tan grande que fue la magnitud del golpe que la hizo retroceder unos cuantos metros. Cadenas infernales destructoras de mundos diría Yusuke lanzando fuertes cadenas a gran velocidad. Que gran poder trae esas cadenas diría Celica mientras solo veía a dos veloces rayos que pasaban a la par de ella. Ahora prisión eterna cae en tus peores miedos hasta la muerte diría Yusuke una técnica sencilla pero mortal para algunos dioses. Celica no hizo nada y fue atrapada por la técnica y a la vez que no pasaba nada ella en su interior estaba tranquila sin temor a lo que se enfrenta en su interior sabiendo que todo es una vil ilusión. Que pero porque no está gritando como me lo esperaba diría Yusuke mientras veía el cuerpo de la diosa como si nada. Es porque una técnica menos poderosa no va a hacer efecto en mi a menos de que seas otro dios de la muerte o un ser más poderoso. Pero ahí se caería en desesperación por liberarme diría Celica mientras veía a su rival. Que eso es imposible diría Yusuke mientras veía seriamente a la guerrera. Nada sabes que es posible y que no lo es diría Celica mientras se lanzaba a gran velocidad. Yusuke al ver eso iba a esquivar el fuerte golpe pero fue en vano lo recibió de lleno que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente con unos escombros que había en ese lugar. Que paso no me digas que ya te vencí así de fácil diría Celica con una pequeña sonrisa. Maldición su poder es superior a mi y por mucho pero yo seguiré a pensar de todo diría Yusuke mientras se ponía de pie mientras se limpiaba la sangre que recorre su rostro. Veo que aún no te rindes te haré sentir el verdadero terror diría Celica mientras se pasará a tener una pequeña sonrisa paso a una más seria. Maldición ahora esto se va a poner más feo diría Yusuke mientras se ponía en guardia atenta a cualquier movimiento de su rival. Celica a una brutal velocidad lanzó un fuerte golpe. Yusuke no lo logró esquivar que le dio el lleno sacando la disparada cientos de kilómetros hasta lograr detenerse en unos escombros. Celica se volvió a lanzar a una gran velocidad con dos fuertes golpes. Yusuke logra esquivar uno pero el siguiente lo recibió de lleno que la saca la estrelló fuertemente con el suelo del planeta creando una fuerte explosión. Vamos ponte de pie que esto apenas está iniciando diría Celica mientras veía la fuerte explosión. Yusuke escupió un bocado de sangre, el fuerte golpe fue brutal que le destruyó algunos huesos pero logró mantenerse de pie y con una mirada seria veía a la diosa. Veo que aún puedes seguir te dará una muerte dolorosa diría Celica mientras se volvió a lanzar a una gran velocidad. Yusuke al ver eso solo había bloqueado unos dos golpes pero la mayoría le dio de lleno haciéndola estrellar en el suelo del planeta creando una fuerte explosión. Veo que aún puedes respirar después de esos golpes diría Celica viendo seriamente a la guerrera. Claro que si yo te he dicho que hasta mi cuerpo dejó de moverse yo seguiré luchando diría Yusuke mientras se lanzó a gran velocidad con una fuerte golpe. Veo que ese momento está por llegar diría Celica impactando un fuerte golpe en todo el estómago de su rival que la atravesó de tan fuerte que fue. Yusuke cayó en el suelo escupiendo grandes cantidades de sangre y su cuerpo no paraba de sangrar. Veo que usa demasiada fuerza en ese ataque diría Yusuke mientras veía seriamente a su rival que estaba en el suelo. Pero bueno no importa de eso trata esta guerra de alimentar a el santo grial diría Celica mientras creaba 9 pilares de un gran poder oscuro. Maldición ya acaba con este sufrimiento diría Yusuke mientras intenta regenerar esa herida pero era imposible. Con que aún puedes hablar esto será música para mis oídos diría Celica con una pequeña sonrisa. Activación 9 pilares oscuro capullo eterno sufre hasta la eternidad diría Celica con una pequeña sonrisa. Yusuke comenzó a ser rodeada por un gran poder oscuro. Poco a poco comenzó a crear un capullo de poder oscuro. Ahora empieza la diversión diría Celica. Yusuke comenzó a gritar el fuerte dolor que estaba sintiendo era inhumano para ella su alma estaba siendo destruida y arrancada a la fuerza. En ese capullo solo se escuchaban gritos de lamentos de la guerrera. Fuego eterno encinera todo diría Celica mientras lanzó la fuerte técnica. Yusuke comenzó a sentir como su cuerpo ardía hasta volverse polvo. Su alma fue otra para el santo grial. Vaya que muerte más cruel le distes diría el Saiyajin serio. Es la forma de los dioses de la muerte hacerlos sufrir hasta su muerte diría Celica. Recuérdenme no hacer enojar a Celica diría Akame con una pequeña sonrisa. No te preocupes no usaré mis técnicas de asesina con ustedes a cada uno le conozco sus debilidad será más rápido. Bueno dejando de lado eso ya debemos ir a dejar la gema no diría Kanoesería. Si pero hay que dejar que ellas hablen diría Yato mientras veía la platica de las diosas. Si la verdad es algo que Anean le va a dejar sorprendida diría el Saiyajin serio. Me imagino que ya sabes que es diría Ichiro. Claro que lo sé y espero que Sakura, Rin y Kora se despidan de su hermana diría el Saiyajin. ¿Por qué dices eso padre? diría Yuma confundida por lo dicho por el guerrero. Ellas van a sufrir por algo que va a pasar dentro de poco y no te preocupes no será nada malo esto último lo decía intentando hacer que su hija no intervenga. Sé que has visto el futuro y lo que se viene no es algo grato ¿verdad padre? diría Yuma sería. Bueno tienes razón diría el Saiyajin. ¿Por qué no les dices que es lo que va a pasar? diría Kanoesería. No puedo, al hacer eso estaría creando un evento Nexus en la línea del tiempo diría el Saiyajin. ¿Y eso que es la vida de mi madre? diría Yuma enojada. Entiende hija que hay cosas que no vas a comprender si llego a romper las reglas del tiempo seres supremos vendrán a llevarme a un juicio con los reyes de reyes por romper la línea del tiempo diría Goku. Bien Yuma cálmate si es mejor no saber diría Akame sería. Cambio de escena. Vaya hermano la fase 1 está por terminar diría Kishi viendo a su hermano. Si hermana esta fue 1 fue emocionante espero la fase 2 sea igual diría Ryota con una pequeña sonrisa. Claro que lo será diría Kishi viendo a su hermana. Cambio de escena. Entonces me van a decir la verdad o se van a quedar calladas. Si ver empieza tú no crees diría Rin viendo a su hermana. Ahora es Cora lo diría sería. Da igual sigues siendo el rey de caballeros diría Rin. Entonces diría Nean sería. Estás segura Nean de que lo quieres escuchar diría Sakura sería. Si diría Nean. Bien esto pasó hace más de 2 millones de años. Pasado de Rin, Kora y Sakura. Hermana que aburrido es estar viendo estas guerras sin hacer nada o tener diversión diría Rin viendo a su hermanas. Tienes razón como me gustaría luchar y demostrar que soy la reina más poderosa que existe diría Seiber con una pequeña. Bueno que dicen que vamos a un planeta de nuestro omegaverso para probar nuestra fuerza decía Sakura con una pequeña sonrisa. Bien sabes hermana que tenemos prohibido pelear entre nosotros es una regla importante ya que una lucha de nosotros tres puede destruir un planeta o un sistema solar si no medimos nuestra fuerza diría Rin. Nuestro padres ni se van a enterar de nuestra batalla, ellos están expectantes de la guerra por el santo Grial. La hermana más pequeña Ilia las estaba escuchando. Bueno si llega a pasar algo Seraptic cumpla hermana Rin diría Seiber saliendo de ese lugar con sus tres hermanas. En todo el espacio solo se veían a tres veloces rayos hasta aterrizar en un planeta del omegaverso 5. Bien hermanas lucharemos en este planeta sin vida o eso creo diría Sakura viendo a sus hermanas. Bien aunque siento una presencia débil pero no creo que salga afectada por esta batalla. Las tres chicas se lanzaron a gran velocidad. El impacto de sus puños fue impresionante creando una fuerte explosión. De la cual salían intercambiando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Seiber al ser la guerrera más poderosa y titulada el rey de los caballeros por su temible fuerza a tan temprana edad tenía la delantera en la batalla. Hermana ataquemos las dos juntas a Seiber y después uno contra uno diría Rin. Suena buena idea diría Sakura. Así ambas hermanas comenzaron a lanzar fuertes golpes y patadas a grandes velocidades. Seiber estaba teniendo unas pequeñas dificultades al esquivar los fuertes golpes. Por todo el planeta se veían como se iban impactando fuertes golpes que creaban fuertes explosiones y destrucción a donde iban pasando. Sakura salía disparada colisionando fuertemente el suelo del planeta creando una fuerte explosión. Veo que aunque los contengamos a luchar siempre habrá pérdidas diría Rin mientras también fue impactada por un fuerte puñetazo de su hermana. Sin sacrificio no hay victoria diría Sakura poniéndose de pie. Ya suena como mi padre diría Seiber a su hermana Sakura. Por algo dicen que soy igual a él diría Sakura. Vamos si tú misma te lo has dicho nadie más diría Rin con una tierna sonrisa. Que van a seguir hablando a van a seguir luchando diría Seiber viendo seriamente a sus hermanas. Claro que vamos a seguir luchando diría Rin lanzarse a gran velocidad con un fuerte golpe. Ahora te haremos perder por primera vez hermana diría Sakura mientras también se lanzó a gran velocidad. Las tres chicas habían retomando su fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades. Por el cielo y tierra solo se veía como se iban impactando golpes sus fuertes ondas expansivas destruyen poco a poco el planeta. Golpe explosivo decía Rin mientras su puño se le aumentaba su velocidad y fuerza. Espada invisible escudo legendario diría Seiber creando un escudo. Rin impactando el escudo creando una fuerte onda expansiva. Vaya hermana puedes crear esos escudos con tu espada diría Sakura con una pequeña sonrisa. Si eso que esta espada solo es la mitad del poder de la mía diría Seiber con una pequeña sonrisa. No me quiero imaginar el poder de tu espada diría Rin sería. Aunque no lo domino al 100% pero su noble fantasma es impresionante diría Seiber con una pequeña sonrisa. Yo aún no consigo mi espada que es una gran espada mis padres no me la dan porque no estoy lista diría Rin. Y eso es cierto eres muy inmadura. Lluvia infernal diría Seiber mientras grandes esferas de poder comenzaron a caer a gran velocidad. Oye no ves que teníamos una conversación diría Rin enojada. Venimos a divertirnos no a hablar diría Seiber sería. Bueno en eso ella tiene razón diría Sakura. Espero no te arrepientas diría Rin mientras aumenta su poder aún más y veía con una pequeña sonrisa a su hermana. Ataquemos por ambos lados, hágala perder el control de la batalla diría Sakura con una pequeña sonrisa. Suena buena idea diría Rin viendo a Seiber. Que van a seguir hablando diría Seiber detrás de ellas dándole un fuerte golpe. Rin lo logró bloquear pero aún así salió disparada unos metros hasta lograr detenerse en unos escombros creados por la batalla. Golpe lunar diría Sakura mientras su puño se cargó un poder sagrado impresionante e impactó la armadura de su hermana. Seiber salía disparará hasta colisionar fuertemente una montaña creando una fuerte explosión. Vencí diría Sakura viendo seriamente a la guerrera. Sueñas en grande diría Seiber saliendo de la fuerte explosión. Eso es imposible te di el fuerte golpe de lleno diría Sakura sería. Mi armadura me defiende de estos ataques sorpresas diría Seiber. Cariño sentiste eso diría Irisbiel viendo a su amado. Si eso fue en nuestro omega verso diría Assassin serio. Si Seiber Sakura y Rin fueron a luchar para jugar diría Ilia con una tierna sonrisa. Que porque no les dijiste eso antes diría Irisbiel. No sabía que fuera importante diría Ilia viendo a su madre. Si siguen con esa batalla algo más peligroso va a pasar diría Assassin mientras veía a su pareja. Vamos antes de que eso pase diría Irisbiel mientras salía de ese lugar. Assassin y Ilia también iban detrás de ella a gran velocidad. Por todo el omega verso solo se veía dos veloces rayos pasar. Porque los reyes de ese omega verso 5 se fueron diría Ryota el pequeño heredero de todo. Lo que escuche que había una batalla con sus hijas diría Kissy viendo a su hermano. Que pasara en el siguiente capítulo no olvides suscribirte y dejar tu like. Gracias. 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 Gracias.